Bueno, hablemos de la detención de un hombre en San Lorenzo, un supuesto exhibicionista, aparentemente estaba mostrando sus partes íntimas a menores de edad en la zona de Villa Industrial, San Lorenzo. Cuando fue denunciado por los vecinos, amenazó a los mismos con un machete. Estaban unas niñas, unos niños que son hermanitos, y la mamá lo que hizo la denuncia. Y la mamá mencionó que en fecha anterior ya ocurrió un hecho similar, pero ella no nos animó a denunciar. Los patrulleros ya realizaron unos procedimientos en los que esta persona estaba involucrada, y se mencionó de la vida, que es una persona muy conocida en el barrio por sus andanzas, y así como le dijo la vida indigente que llevan en el sector.